...en la fiesta departamental de Guaymallén, la fiesta de la Vendimia, después de tanto lío... Hasta intervino la Suprema Corte de Justicia. La nueva gestión interpreta o reinterpreta de aquella cuestión, saca sus conclusiones y esto es lo que propone para la edición 24. La polémica de la reina de Guaymallén llegó incluso hasta la justicia provincial que derogó la ordenanza. El actual intendente Marcos Calvente explicó que Guaymallén tendrá de esta forma reina con atributos y con elección. Sin embargo, no habrá distritales para ahorrar. Hemos obrado en consecuencia de lo que dicta la resolución que emitió la Corte Suprema, derogando artículos, en definitiva derogando la ordenanza que se había emitido en la gestión anterior o en los años anteriores. Así que vuelve en su concepto originario la vendimia al departamento de Guaymallén. Eso significa que vuelven los atributos de la reina. Nos vamos a apartar de lo que se definió el año pasado y vamos a definir un sistema de votación virtual en donde tiene mucha injerencia el voto del vecino, tiene que ser residente en Guaymallén. Y se va a hacer a través de una plataforma donde las candidatas suben un video generado por ellas. Hemos decidido eliminar las fiestas distritales. Se va a resolver la elección de cada distrito, de cada representante de cada distrito de manera virtual. Después se va a resolver la definición de la representante del departamento. Y todo eso se va a consolidar en el acto central del departamento que va a ser el 2 de febrero en la rotonda de Severo del Castillo, en la rotonda de Salcedo, que está Severo del Castillo y Código del Cruz. Para el intendente es necesario redefinir la tarea que cumple la reina buscando que conozca las características del departamento que incluyen lo económico. Hay que redefinir el rol que cumple en su desempeño de embajadora cultural tanto del departamento como de la provincia. En ese sentido nosotros ya estamos vislumbrando un horizonte y tiene que ver con potenciar no solo la actividad cultural del departamento sino también la actividad económica, representando todas las características del departamento pero haciendo hincapié en Guaymallén como capital del espumante a nivel provincial y nacional. Desde la Coreguay celebraron la vuelta del uso de los atributos como parte importante de la vendimia como patrimonio y explicaron que deberán rendir un examen que será eliminatorio. Las reinas van a tener una capacitación y van a rendir un examen donde se les van a tomar distintas cuestiones acá del municipio para que conozcan sobre las actividades que realiza el municipio que se hacen en Guaymallén. En sí, lo más importante es que la reina vuelva a usar los atributos que nosotros celebramos eso porque en realidad es la identidad de la reina la reina es una institución y tiene que tener y conservar sus atributos para que esta fiesta siga manteniendo, sé como este patrimonio inmaterial intangible de la cultura de Mendoza. Con respecto a la fiesta también hemos propuesto que no se pierda el canto de votos cuando se hace la elección. Si bien esta elección va a ser electrónica, nosotros hemos presentado una propuesta para que no se pierda el canto de votos. O sea, que se canten la fiesta los votos por más que sean de manera electrónica. El año pasado no fue así. El año pasado directamente, antes de la fiesta, fue que se nombró a quien iba a ser la representante del departamento.